Ana María Aldón no ha tenido reparo en abordar, en Déjate Querer, la última crisis que ha vivido junto a su marido, y que a punto ha estado de tambalear su matrimonio. Una de las preguntas más esperadas a la que ha tenido que responder Ana María Aldón en Déjate Querer ha sido la relacionada con su posible divorcio. De hecho, la relación entre Ortega Cano y Ana María ha sido uno de los temas troncales de su entrevista en la que se ha abordado la polémica llamada del torero a la televisión, y en la que cargó duramente contra la actitud adoptada por su mujer. A mí me tiene delante y no tenía que llamar a una televisión para decirlo. Hay una cosa que mi marido dice que dejéis de hablar de mí. Ya, pero en mi vida estás tú y a veces es inevitable mencionarlo, compartimos la vida. Una llamada que dinamitó su relación y es que, días después, la andaluza ponía tierra de por medio junto a su hijo dejando al torero solo en su casa madrileña. Él se precipitó antes de que hablaran. El día 22 o 23 creo que fue, el miércoles, le dan al niño las vacaciones y ya tenía pensado irme. Esto hace que yo decida irme con el niño y no pregunté quién se viene, ha recordado. Acto seguido, continuaba diciendo, él me dijo no te vayas. Él no se podía ir porque tenía asuntos del museo que está preparando, pero yo no podía esperar. No iba a esperar. A pesar de la distancia, Ana María se ha encargado de darle su lugar a Ortega Cano asegurando que ha estado pendiente de ella. Mi marido ha estado pendiente. De hecho, la primera semana solo hablaba con él. No todo ha sido bueno puesto que la invitada también ha aprovechado para lanzarle más de un reproche. Los límites los tiene que poner él y si él no los ha puesto, pienso que sí podía haber tenido solución a este conflicto. Él tenía que haberlo hecho porque al fin, y al cabo el matrimonio son dos personas, y los demás no viven con nosotros. He sido más madre que mujer en este momento, y en todos un momento determinante de su entrevista se ha vivido cuando Doñi le ha hecho ver el delicado momento que atraviesa su relación con Ortega Cano. Yo sería una malísima madre si yo a mi hijo le hago renunciar a los derechos que tiene. Primero que tiene unas comodidades que otro niño, la educación mismamente. Si tiene ese derecho u oportunidad, sería muy mala madre. Ha defendido la mujer de Ortega Cano planteándose un hipotético divorcio. Como respuesta, la presentadora le ha soltado, la gente se separa, pero los derechos no desaparecen. ¿Estás pensando como madre más que mujer? Tras una breve pausa, Ana confesaba, yo he sido más madre que mujer en este momento y en todos. La contundente respuesta de Ana María Aldón ante su posible divorcio el rumoreado e incluso anunciado divorcio entre Ana María, y Ortega Cano ha coleado durante toda la entrevista de Ana María hasta que Toñi Moreno le ha preguntado de forma directa por ello. No he pensado en separarme, he pensado en recuperarme y después que venga lo que tenga que venir, ha anunciado la tertuliana televisiva. Finalmente, ha apuntado, siento que mi marido me quiere. Si no, no tendría sentido. Lo que le pido, lo que sería normal es que al menos me respete. El recado de Ana María sobre el papel de Rocío Jurado tanto durante la entrevista como en su relación, Rocío Jurado ha cobrado un papel relevante. En un primer momento, Toñi ha rescatado la frase que Ortega Cano pronunció sobre Rocío Jurado asegurando que era el amor de su vida. Más bien me dolió lo que me faltó por decir y lo hablé yo con él. Creo que una pequeña mención por lo menos, eso habría sido lo suyo, ha asegurado al tiempo que ha reconocido, puede ser que se haya quedado con aquella etapa tan grandiosa y tan bonita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!